Dentro de una configuración básica, importa mucho el tema del color y qué perfil de color tienen ustedes activados. En este caso me voy a dirigir al menú edición, ajustes de color, y en muchos casos el Illustrator se encuentra en este tipo de seteo de color, el cual es un seteo de color no recomendado por Adobe, más aún no recomendado para ti dentro de este medio para que trabajes. Vamos a personalizar esto, y vamos a hacer un seteo básico en el cual te va a ayudar mucho en todos tus proyectos. En cuanto a espacio de trabajo, RGB lo mantenemos como está en Adobe RGB 1998. En el caso de CMYK, que está en Japan Web Coated, vamos a modificarlo y lo vamos a colocar en un Coated Fogra 39, que es un buen perfil de color el cual te va a permitir tener buenos acabados y buenos resultados. Tanto RGB como CMYK voy a mantenerlos en conservar perfiles incrustados, y es así que cuando yo guarde mis archivos, también el perfil se va a incrustar que estoy asignando. Diferencias de perfiles, los tres checks activados, para que así el Illustrator me pregunte al abrir si hay alguna coincidencia con el perfil de color que quiero trabajar o quiero modificar de repente, como también cuando tenga algún tipo de recurso que copiar y pegar, también me va a preguntar, y si mi documento nunca tuvo un perfil de color, preguntarme al abrir. El motor, Adobe AC, y el propósito, muy importante, vamos a colocarlo en colorimétrico relativo. Usar siempre la compensación de punto negro, eso te va a ayudar mucho. Este seteo lo voy a guardar, así que le voy a dar a guardar, y lo voy a guardar en la locación que me manda del sistema, y le voy a colocar ahí, básico. Guardar. Ya tengo mi configuración activada. Esto lo vas a poder generar siempre y cuando también en tu máquina estés en más opciones. Aquí puedes ver más opciones y puedas tranquilamente configurar todo lo que tú estás viendo aquí. Le doy OK. Y ese es un buen seteo de color para comenzar a trabajar dentro de mi Illustrator. Voy a crear un documento nuevo. Documento nuevo. Y dentro de las opciones recientes que he tenido trabajando, me aparecen mis opciones de imprimir. Y voy a trabajar con un documento tamaño A3, el cual voy a darle aquí, de nombre en mi caso, Intro. Recuerda que el nombre que tú asignes aquí en la parte superior de tu documento, antes de crearlo, te va a permitir también guardar con este mismo nombre. La unidad de medida, centímetros. La orientación del documento, como lo deseas. Recuerden que ahora el Illustrator me permite trabajar con distintas mesas de trabajo. Voy a mantener horizontal a una mesa de trabajo. Los sangrados, voy a mantenerlos tal y como está. Y le voy a dar crear. Una vez creado mi documento, lo que voy a hacer es personalizar mi espacio de trabajo. Este espacio de trabajo de esta nueva versión 2018, viene con un espacio de trabajo de aspectos esenciales configurado, con las nuevas opciones que tiene. Pero yo también puedo cambiar aquí a mis aspectos esenciales básicos, que son los que normalmente uno encontraba dentro de Illustrator. Aquí tengo mis paneles. Y voy a configurar mis paneles de esta manera. Recuerden ustedes ahí que si tú deseas expandir cualquier panel, tienes que darle dos o tres clics. Entonces, delante de estas pestañas, en los paneles, tanto de color, como también si te aparece aquí en trazo, también delante de la pestaña, darle dos o tres clics. Esto te va a ayudar bastante para que así tú puedas tener la visualización que tú necesitas de todo tu panel. Sea expandido o sea por ahí un panel comprimido. Voy a trabajar de esta manera. Este panel de propiedades hoy en día me da una gran ventaja para trabajar cualquier tipo de imagen, objeto, pincel, lo que estés trabajando en su momento. Así que lo voy a mantener ahí. Y voy a guardar mi espacio de trabajo, tal como lo tenemos aquí en estos momentos. Me voy a ir aquí arriba en la parte superior. Y voy a activar aquí, nuevo espacio de trabajo. Lo llamaré... Training AI George. Tú ya le das el nombre que tú desees. Entonces, cuando de repente por ahí alguien llega a tu máquina y comienza a trabajar de manera desordenada, y te arrastra y te mueve a los paneles, tú te vas aquí a tu nombre de tu espacio de trabajo y le das Restaurar Training AI George. Y listo, todo se va a ordenar como tú deseas. Esto es algo beneficioso realmente para algunos. Algunos editan sus paneles como gusten. Eso es a criterio. Pero así configuramos tanto nuestro seteo de color y tu espacio de trabajo. Muchas gracias.